¡Ah, buenos días, Nakamasu! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo y jugoso y sabroso PIR. Además, hoy es especial, porque además de ser un PIR y ya poder gritar PIR, que eso ya es bastante especial, resulta que estamos a miércoles, Nakamasuelis, ¿y eso qué significa? Efectivamente, mañana tenemos capitulino. Con lo que, como siempre, los juernes de One Piece, os espero a las 5 de la tarde, hora española, en el canal del YouTube Mora, del cual no puedo mencionar aquí. Bueno, Nakamasuelis, contadme un poquito qué tal ha ido toda esta semanita, cómo ha arrancado, ponedlo en los comentarios, que siempre quiero saber de vosotros, hombre. Yo la verdad que muy guay, esta semana ya he arrancado enero, un poco tarde, pero ya he arrancado enero en el sentido de que ya me he puesto las pilas, por fin arranco el gimnasio, por fin ya estoy a tope con los nuevos proyectitos que hay en mente, y retomando, pues, el Nakama Fest y los otros proyectos que hay que empezar a ir moviendo ya. En resumen, Tito V acaba de despertar como si fuera la Zoan de Luffy. A día de hoy se me hace raro decir Zoan de Luffy, pero es que es así. Pero bueno, todo eso ya lo iréis viendo, Nakamas, como siempre, en las redes sociales de Tito V, el Instagram, el Twitter y absolutamente todo, a lo cual, lógicamente, os invito a que me sigáis. Pero no sin antes pasar por el botoncito de suscripción de aquí, Nakamasuelis, porque si queréis que siga habiendo PIR y otras cositas, pues ya sabéis que hay que ir abajo y darle al botoncito del amor. Después de este vídeo, puede ser, cabe la posibilidad de que lleguemos a 178.000 Nakamas. Está en tus manos, así que, Nakama, ayúdame a conseguirlo. Y una vez dicho esto, no vamos a enrollarnos más y arranquemos con el PIR. Mr. Darklash hace la siguiente preguntita para estrenar la pre... ¿Lo habéis entendido, no? Pues ya está. PIR, ¿dónde crees que se encuentra Scooper Gavan y cuándo aparecerá? Pues a ver, yo con Scooper Gavan, la verdad que cada día es como una vela que poco a poco va siendo más tenue. Yo creo que casi todo el mundo, dábamos por hecho hace mucho tiempo, que al igual que apareció Silver Rayleigh, la mano derecha de Roger, en algún momento tendría que aparecer Scooper Gavan, el cual entendemos que era pues la mano izquierda de Roger prácticamente, el tercero al mando. Y sin embargo, pues bueno, pues a no ser que de repente por la cara esté en el buff o incluso tal vez sea el hombre marcado por la cicatriz de fuego que guarda el cuarto Ruth Pondigliff y va en un barco negro misterioso. A no ser que sea ese, ya literalmente yo creo que es la última posibilidad que tenemos de que este hombre aparezca en la serie. De hecho estoy cayendo ahora mismo mientras hablo en que tiene muchas posibilidades de que sea él. El loro Jackson se camufló, tiñéndolo de negro para que no fuera reconocido. Scooper Gavan en algún momento podría tener alguna cicatriz. Y Scooper Gavan era el navegante de los piratas de Roger, con lo que sería la persona más indicada para manejar el barco. Con lo que oye, pues nada, pues aquí, a raíz de decir que yo creo que Scooper Gavan no iba a aparecer en la serie, acabo de concluir que puede ser el hombre marcado por el fuego. ¡Es roro no a porro time! Este porro no sube lo suficiente. Sid Vicious dice su siguiente preguntita. Hola Tito Quinto, ¿cómo estás? Pir, ¿cómo crees que Oda nos muestra el duelo de Zoro vs Mihawk? ¿Como enemigos o como amigos? ¿Y crees que Mihawk se ganó el título del mejor Spadachin derrotando a alguien? Y si no, ¿cómo crees que lo consiguió? Saludos desde la Ciudad de México, sigue así. Muchísimas gracias Nakamasueli. Pues mira, pues respecto a Zoro y Mihawk, yo creo que nunca han sido amigos, nunca ha habido amistad, sin embargo siempre ha habido como un respeto mutuo, ¿no? O sea, Zoro sabe que Mihawk es el mejor del mundo y Mihawk sabe que Zoro es la persona que puede superarle. Ergo, tienen mucho respeto mutuamente, pero eso no implica que sean amigos. Con lo que ese hipotético duelo, si se llega a dar, toco madera porque sí, es que si ríe de la lluvia me da bastante miedo el cabrón. Entiendo que el duelo se desarrollaría de la misma manera que se ha ido desarrollando la relación entre estos dos personajes durante toda la serie. En resumen, con mucho respeto, entendiendo que el otro puede derrotarle a uno mismo sin ningún problema y dando lo máximo de sí, con muchísimo respeto, sin ningún tipo de amistad ni de bromitas, como tal vez Shanks podría hacer con Luffy o con quien fuera. En resumen, creo que si se da esta batalla va a ser muy épica, va a ser muy seria y va a haber mucho honor de por medio, con lo que obviamente hay muchas ganas de verla. Y me parece bastante interesante la segunda parte de la pregunta en la que preguntas un poco cómo puede ser que Mihawk haya llegado a ser el mejor Spachin del mundo. Si en algún momento derrotó a alguien o lo que fuera, pues a ver, yo creo que el título de mejor Spachin se va ganando un poco en base a eso, en base a ir derrotando, que al final uno es el mejor, le derrota a alguien, se vuelve el mejor, le derrota a alguien, se vuelve el mejor, y así, ¿no? Como una especie de jerarquía y sucesión. Entonces yo entiendo que Mihawk efectivamente tendría que haber derrotado a alguien en algún momento de la serie. Sinceramente no creo que esto se vaya a ver en la serie, pues porque es típica subtrama que yo creo que Oda ahora mismo no querría meterse por medio. Sin embargo, es algo que me pega mucho para una novela. Típica novela, pues como la que hemos visto de Ryuma, como la novela de Low, la novela de Ace, que contaba pues cómo formó los piratas Spade y después se unió a la tripulación de Shirohige, como Trafalgar Low en su novela formaba a los piratas Corazón. Pues todo esto, pues una novela de Mihawk, la verdad que encajaría bastante bien en una historia pues de cómo el propio Mihawk ve la ejecución de Roger, que eso lo vimos, y de ese momento pues cómo sale al mar y cómo se va haciendo fuerte, cómo al principio es un cazador de marines y cómo va evolucionando hasta el punto de hacerse Shichibukai, mejor espadachín, etc, etc. Con lo que yo lo firmo, una novela de Takanome Mihawk, 10 de 10. De Ios hace la siguiente preguntita, Pir, ¿crees que el cuarto Ruth Panaglip estará en Elbaf? Y si hay arco de Elbaf, lo más probable, ¿quién crees que será el enemigo principal de Elbaf? Pues, a ver, el cuarto Ruth Panaglip yo nunca he pensado que estuviera en Elbaf, porque pienso que está en el barco que lleva a la persona esta del barco negro con la cara o con el fuego, yo qué sé, movidas. Y bueno, concluyendo como he concluido antes, que Scooper Gavan podría serlo, pues entonces descarto aún más que el Panaglip esté en Elbaf. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a haber Panaglip en Elbaf, eso segurísimo que sí, porque los gigantes de Elbaf, para empezar, son los que guardaron todos los libros que se salvaron de O'Hara. Es decir, en Elbaf hay una información de cojones, incluso tal vez sin necesidad de Panaglip, sino directamente con los propios libros, con toda la información que hay del siglo vacío. Entonces, va a ser un arco muy importante, por narices va a haber este arco. Desde luego, un cuarto Ruth Panaglip no, pero más Panaglip sí. Y el enemigo final, pues la verdad que yo veo dos opciones. Una, no hay enemigo final y es una especie de arco de Zou, pero más grande, donde no hay un enemigo. Y de serlo, podría ser que el enemigo fuera Loki, el cual entendemos que actualmente sería el rey de Elbaf, pero sinceramente no termino de ver peligro dentro de este arco, porque Shanks es una persona, por ejemplo, que va muy frecuentemente, es como una especie de aliado al reino de Elbaf y entonces me extrañaría mucho que hubiera un rey tirano que hace todo malicia, así que Shanks estuviera ahí permitiéndolo. Yo creo que Elbaf es un lugar bastante sano, donde no hay un tirano como tal y de haber uno, pues podría ser Loki, pero insisto, yo creo que Loki va a ser más bien incluso un arma importante a futuro, como son Shirahoshi y Momonosuke. Es decir, para mí Loki es la tercera arma ancestral. Tomás Boso hace la siguiente preguntita. Pir, ¿cuándo crees que los demás Mugiwaras aprendan el Haki? Ya es mucho que la tripulación de un Yonko solo cuatro puedan usarlo y no sabe controlarlo. Pues a ver, es verdad que en una tripulación de un Yonko muchos o la mayoría deberían ser súper fuertes y demás, pero realmente yo voy entendiendo un poco más, creo, por donde está tirando Oda a la serie y me parece a mí que hay mucho Mugiwara que va a acabar la serie sin Haki y realmente como que no debería de haber problema por ello. Oda va dejando claro que cada personaje tiene su rol dentro de la tripulación y están desde los más fuertes y principales combatientes como son Jinbe, Zoro, Sanji y Luffy y luego hay otros que también tienen otras labores diferentes pero que aprovechan también y pueden combatir como son Chopper con el Monster Point, Brook, Frankie y demás y yo soy el primero que creo que por el bien de la serie y la lógica de esta lo suyo sería que de repente pues yo que sé pues que Frankie en vez de tanta armadura y tanta mierda pues pudiera poner su puño negro y meter un puñetazo en toda la cara con una mezcla entre el metal de Frankie y el Haki que le deja a ti eso. Sin embargo, si no lo han hecho en Wano o no lo están aprendiendo en el Head es que lo van a aprender en Elbaf. Pues a ver, pues puede ser pero ya me parece hasta tarde. Entonces el Haki de observación de Usopp sí que se puede haber mejorado porque ya lo ha despertado en algún momento pero que por ejemplo Frankie o Chopper vayan a aprender Haki yo si no lo han aprendido ya creo que Oda no le va a dar importancia a futuro. Además recordemos que Oda es bastante sudo apoyas de las batallas y de las peleas en One Piece y realmente el Haki única y exclusivamente es para las batallas con lo que me da a mí que Oda va a sudar tres huevos de intentar justificar que todos tengan Haki y se va a quedar un poco como está ahora. Nakama si te está gustando este PIR como siempre me encantaría que vayas ahí debajo y le des al botoncito precioso y hermoso del amor el botoncito de la suscripción ayúdame a seguir creciendo. Kevin continúa con el vídeo con la siguiente preguntita PIR ¿Cuáles crees que son los mejores plot twists de One Piece? Pues a ver pensándolo un poco por encima me vienen tres que creo que son de los mejores cuatro pero habrá muchos más seguramente. Para mí cuatro que me han venido a la mente ahora mismo según he leído la pregunta han sido uno la muerte de Ace que bueno a ver todo el mundo tiene el spoiler entonces deja de ser un plot twist pero tú vas viendo eso al día y yo creo que piensas y das por hecho que Ace se va a salvar y que de repente muera tiene que ser el mayor plot twist de la historia con lo que aunque sea un spoiler ya muy común realmente es un plot twist. Luego tenemos la contraparte de esto que es que Sabo siga vivo bueno de hecho ya es plot twist que Luffy tuviera un tercer hermano que este muriera y que resulte que entre Rosa lo veamos vivo pues también es un buen plot twist. Luego yo uno que me ha venido a última hora a la cabeza es el del CP9 es decir cuando los de la compañía Galley resulta que son los malos más malos de todos unos infiltrados y que resulta que son del gobierno mundial asesinos a sueldo prácticamente el CP9 ese plot twist yo creo que nadie lo tiene de normal cuando va viendo la serie y lo flipa y por último y el que yo creo que es de los más grandiosos de todos y que nos ayudó además a entender un poco por dónde iba el rollo de Wano fue el Raizo está vivo como después de que Jack estuviera torturando a todos los mink del reino de Zou que Nekomamushi perdiera un brazo y Nuerashi perdiera una pierna estuvieran a puntísimo de morir y todo el rato diciendo que no que no hay ningún ninja aquí que no existe ningún Raizo que no sé qué que no sé cuál y todo para que después cuando llegan los que tienen que llegar se arrodillan ante ellos y dicen que Raizo está vivo o sea ese plot twist yo creo que es igual no el más plot twist de toda la serie pero sí el más grandioso y el que más te deja pues con la misma cara que se quedaron todos los mugiwaras prohibido ser amargo me gusta el nombre dice la siguiente preguntita Pir ¿cuál crees que sea el final más decepcionante? a ver el final más decepcionante está claro lo que pasa es que es tan decepcionante que hasta el propio Oda lo ha descartado diciendo que odia ese tipo de cosas y es el hecho de que el One Piece sea la aventura los amigos que haces en el camino la amistad esa liberación de haber visto el misterio más grande del mundo que es el One Piece esa sin duda sería la mayor decepción y tocada de polla que habría en todo One Piece ahora uno un poco más posible porque ese ya está descartado por Oda yo creo que podría ser el hecho de que al acabar la serie se nos quede todo un poco abierto en el sentido de que no sabemos que es de cada mugiwara imaginaos que la última página de todas es Luffy riéndose como Roger encontrando el One Piece y diciendo y aquí terminaron la aventura de los mugiwaras y ya está ni Nami se abre una cafetería ni Zoro se va a dar de hostias como nuevo maestro de la villa Shimochuki donde se crió de pequeño ni Luffy va a morir ni Jinbe se abre un negocio de sushi ¿en serio? o sea Oda me estarías contando de que todos los personajes randoms del mundo se abren que si un spa termal que si una empresa de metalurgia que se yo que se que cosas canónicas que han pasado de verdad por las mini historias de Oda pero me estás diciendo que acaba One Piece acaba la aventura de los mugiwaras y no sabes como se va a llamar la cafetería de Nami entonces ese tipo de cosas yo creo que también serían bastante decepcionantes porque sería como un final muy rápido y sin dar la calma que hace falta por una historia tan larga y Clem hace un mensajito para terminar que la verdad que cuando estaba leyendo antes las preguntas para seleccionar algunas lo he leído y hostia me ha emocionado mucho y me apetece dedicar unas palabras ¿vale? dice así muy buenas Quinto probablemente no leerás este comentario pero necesitaba escribirlo y desahogarme hace unos días me dejó mi pareja la cual llevábamos 7 años ella y yo teníamos una coña una broma contigo siempre que hacía algo tenía hueco me veía tus vídeos y ella riéndose me decía ya estás otra vez con Tito Quinto en el salón del manga de Barcelona me hizo una foto contigo y estuve todo el día con una sonrisa ella se metía conmigo diciéndome estás más feliz de la foto con él que conmigo Capullín en definitiva siempre estabas presente ahora ella es la que no está ver tus vídeos me hace recordarme a ella aún así te quería agradecer todos los buenos momentos y risas que me has hecho pasar y me haces estoy en un momento muy duro hundido y sin saber por dónde tirar no sé ni por qué estoy escribiendo esto simplemente lo necesitaba supongo gracias por alegrarme los días con tus vídeos y gracias por ser así un abrazo estas cosas llegan mucho al kokoro y a ver obviamente y quitando la parte de agradecimiento que yo creo que eso es más que obvio que estoy agradecido por esta sinceridad por obviamente llevar tanto tiempo conmigo en el barco y todo aparte de todo eso yo solamente quiero darte un consejo de Nakama a Nakama ¿vale? y es sobre todo que la vida sigue es muy típico que se dice ya lo sé pero la vida sigue durante toda tu vida pues hay cambios muchos se agradecen y otros tantos no es posible que este ahora mismo estés bastante jodido espero que por lo menos el hecho de salir en el vídeo y que esté hablándote directamente a ti pueda llegar a ayudarte un poquito a sacarte una sonrisita de esas pues que ya has dicho que en algún momento he conseguido sacarte pues espero que esta vez también sea así y que aunque haya cambios que no nos gustan como he dicho la vida sigue y nosotros incluso aunque no tengamos la voluntad de querer hacerlo el destino por llamarlo de alguna forma va a hacer que nos adaptemos a ese cambio es posible que ahora mismo estés mal es posible que en un mes estés mal y sin una relación tan larga como es una de hace 7 años y en la que tienes pues ciertas señales todavía como por ejemplo verme a mí que te pueden llegar a recordar a esa persona va a ser un camino un poco complicadete pero llevándolo al terreno de One Piece es exactamente lo mismo que Luffy pasó con Ace a día de hoy Luffy cuando le hablan de Ace al principio hace una mecha un poco triste pero luego automáticamente sonríe porque sabe que Ace estaría orgulloso de todo lo que está haciendo Luffy pues en este caso tienes que aplicar un poco ese sentido y darte cuenta de que aunque haya muchos cambios y muchos duelan tú incluso aunque no quieras insisto vas a acabar superando ese cambio porque el tiempo lo acaba curando todo y cuanto más fuerte seas tú o más hagas por hacerte fuerte más fuerte te vas a convertir y más fácil vas a conseguir superar todo esto así que Nakama yo voy a seguir aquí yo voy a estar durante mucho tiempo haciendo vídeos haciendo directos haciendo el tonto aquí en internet contigo y con todos los demás Nakamas y sinceramente creo que eso es una cosa que puede ser muy bonita seguir en la comunidad porque como dice Jinbe no te centres en lo que ya no puedes recuperar sino céntrate en lo que todavía tienes por mantener y por cuidar y literalmente esa es de las mejores frases que hay en One Piece y que se tienen que aplicar en el día a día con lo que Nakama sé que es un momento complicado para ti lo vas a acabar superando yo también he pasado por esos momentos son jodidos seguro que muchos de los Nakamas que estáis aquí también habéis pasado por ese momento o incluso estáis pasando ahora que también os sirva para vosotros en resumen hay que sonreír aunque a veces no quieras porque cuanto más sonríes más felicidad te viene incluso aunque no la estés buscando con lo que céntrate en lo que te gusta céntrate en las cosas que te hacen feliz intenta salir adelante porque sea en un mes o en un año en cuanto menos te lo esperes vas a estar sonriendo sin forzarte a sonreír y te vas a dar cuenta de que podrás mirar atrás y solamente sonreír aún más por ese cambio que de una manera u otra te ha dado algún beneficio así que Nakama sonríete aquí sigue Tito V aquí sigues tú la vida tira para adelante y no estás solo me tienes a mí y tienes a todos los Nakamas que están viendo este vídeo y que están aquí en la comunidad de One Piece y dicho esto Nakamasuelis hasta aquí llegaría el final de este videíto espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo espero que esas palabras del final pues no solamente a nuestro Nakama sino a todos los que estéis pasando por algún momento chungo de que lo habéis dejado con la pareja de que se ha ido algún familiar vuestra mascota sea lo que sea espero que haya podido servir para algo para sacaros aunque sea un segundo de sonrisita con eso yo creo que ya es más que suficiente porque quiere decir que entre toda la sombra hay un ápice de luz agárrate a esa luz que al final se acaba haciendo grande y nada más Nakamas si es así espero que hayáis disfrutado del videíto regaladme un likecito suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos mañana con capítulo de One Piece jueves a las 5 de la tarde en el youtube morado 5 emperador un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo